El documento presentado efectivamente por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se habló también de la independencia del Poder Judicial que queda comprometida por afectos al régimen de Nicolás Maduro también sobre la violación a los derechos humanos, la desaparición forzosa y lo que está ocurriendo en el arco minero de Lorinoco. Veamos a continuación. Facilitar el acceso a la justicia para las víctimas, protección efectiva para las víctimas de violaciones de derechos humanos porque también debe reforzarse para disipar los temores de victimización y restablecer la confianza en el Estado de Derecho. Las acciones en estas áreas pueden contribuir a abordar la impunidad, incluidas las violaciones graves cometidas por las fuerzas de seguridad como asesinatos y violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de protestas y operaciones de seguridad e informes de tortura y desapariciones forzadas. El informe destaca el uso continuo del sistema de justicia militar para civiles que debería ser y seguir siendo de forma excepcional. Una gran parte de las actividades mineras permanecen bajo el control del crimen organizado o sobre elementos que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión. El informe destaca un patrón de explotación laboral, incluido el trabajo infantil. También se descubrió que los mineros están obligados a dar una gran parte del oro que extraen a grupos criminales y armados sometidos a largas jornadas laborales en condiciones peligrosas expuestos a enfermedades, incluida la contaminación por mercurio. El documento presentado el día de hoy generó una reacción por parte de la comunidad internacional quien se expresó sobre las graves violaciones a los derechos humanos en distintos ámbitos en nuestro país. Veamos. Para Colombia es una prioridad que la crisis económica, social y humanitaria en Venezuela se resuelva de manera pacífica con un regreso sin condiciones a la democracia partiendo por elecciones presidenciales libres, el restablecimiento de las libertades y la existencia de un plan de reconstrucción. De igual manera, hacemos un llamado para que las autoridades venezolanas faciliten el acceso a las agencias humanitarias e implementen las recomendaciones formuladas por la alta comisionada. Los habitantes del arco minero sufren desproporcionadamente. Están a la merced de sindicatos criminales y grupos irregulares que explotan mineros, masacran indígenas, contaminan el medio ambiente y amenazan la estabilidad regional. También expresamos nuestra preocupación por la falta de independencia del sistema judicial y el deterioro sistemático de la institucionalidad democrática. Reiteramos nuestro rechazo a las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Consejo Nacional Electoral, usurpando las facultades de la Asamblea Nacional. Solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido nos hacemos eco del reciente llamado de la alta comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Se conoció la segunda parte de este informe presentado el día de hoy por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, el presidente encargado de Venezuela y también presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter. Veamos. Se ratifica lo que las fuerzas democráticas, ONGs y sociedad civil hemos denunciado y enfrentado, la manipulación y corrupción del sistema de justicia en Venezuela, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la tortura por parte de los órganos de represión de la dictadura. Queda clara la presencia de grupos irregulares armados como el ELN y disidentes de las FARC en espacios del arco minero entregado por la dictadura. Llamamos a la comunidad internacional a calificar este oro como oro de sangre para evitar su contrabando y destrucción del Amazonas. Hoy no queda margen para la duda en el mundo sobre la caracterización del régimen de Maduro y la necesidad de una solución que pasa por elecciones presidenciales libres. La comunidad internacional nos acompaña en esta causa y seguimos luchando hasta vencer. También el comisionado de la presidencia encargada en la ONU, diputado Miguel Pizarro, se pronunció en horas de la mañana con relación a este documento, ofreciendo una rueda de prensa para también destacar los puntos agregados en el propio informe. Veamos. Este resumen de lo que está pasando tanto en el arco minero como en el acceso a justicia a nosotros nos parece muy importante. La afirmación de que el arco minero sea regentado, sea controlado por grupos irregulares, que haya trabajo esclavista, que haya explotación sexual para las mujeres y todo el capítulo de cómo esto afecta diferenciadamente a las mujeres nos parece que es una cosa importante a resaltar, que finalmente se empiece a hablar de la digesim, y que finalmente se empiece a hablar de ese teatro de torturas que es la contrainteligencia militar de Venezuela, es un factor clave para poder conseguir justicia y poder avanzar en mandatos mucho más concretos, y que se tenga claridad que en el mundo hoy se tenga una radiografía de que el sistema judicial venezolano está al servicio de una parcialidad política y ni siquiera una parcialidad política, digamos en el viejo entendido de las parcialidades políticas, sino está al servicio de una corporación que viola derechos humanos, que explota riquezas para su beneficio y que se mantiene el poder violando todo tipo de condiciones y todo tipo de reglas, son avances dentro del sistema que permiten dar paso o sentar las bases, primero, para el informe de la misión de verificación de hechos que va a venir en septiembre, segundo, para poder renovar y profundizar los mandatos dentro del Consejo, lo que hoy ha salido del arco minero y todo lo que está relacionado al tema del oro nos permite ahora empezar un trabajo dentro del Consejo de Seguridad, dentro de las relatorías especiales, dentro del espacio ambiental de Naciones Unidas, pero también en los grupos de trabajo contra esclavitud, contra tratos cueles y denigrantes, en el grupo contra la tortura, todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, y aquí debo hacer un enorme reconocimiento a las víctimas, a todas esas víctimas y familiares de presos, de perseguidos, de asesinados, que han dado su testimonio, que han dado la cara, que han puesto su nombre y su apellido en muchos expedientes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y a las organizaciones de la sociedad civil que han ayudado a que esta información fluya y a que esta información pueda llegar a donde debe llegar. Para finalizar, Luis Miguel, hay que destacar que este informe agrega un punto sumamente importante porque se viene denunciando desde hace un año y es la trata de blancas entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Por parte de la información que tengo a esta hora, devuelvo contigo el pase al estudio.